¡Eso! Tenemos la presencia en nuestra primera parte de la entrevista de Buena Noche a un gran amigo periodista, Perfecto Martínez. Buena noche, hermano. ¿Cómo se siente? Esperándote bien. Bien, estamos bien. ¿Positivo? Positivo, totalmente. Vamos a estar hablando de la puesta en circulación de este libro, muy interesante su título y el tema va a ser mejor cuando expandamos el tema, Hacemos Periodismo Digital. Señores, para nadie es un secreto que lo digital está acabando en República Dominicana y en el mundo, sobre todo, y cuando se trata de periodismo más. Hábleme directamente el análisis y el enfoque que tiene este libro para la ciudad de Santiago, y para toda República Dominicana. Bueno, quisimos hacer un estudio comparativo de los contenidos que ofrecen los diarios impresos convencionales en comparación con los diarios digitales, con el propósito, precisamente por lo que tú señalas, de que el periodismo digital es una realidad cada vez más impactante, ¿no?, en los medios. ¿Para usted murió el periódico físico? No necesariamente. ¿Morirá el periódico físico? Dependerá de ellos, si se reinventan y ofrecen el tipo de información y de material que la gente quiere leer, pudieran sobrevivir. Le digo algo, y va totalmente con su libro, y me identifico con su libro, y me gustaría tener un ejemplar de este. Yo me fascina leer noticias, más de horas de la noche. Regularmente, los periódicos antes yo los guardaba hasta la noche. Pero después que existe el periodismo digital, páginas sociales hacen Facebook, que hacen periodismo con criterio, yo dejé de leer el periódico habitual del dominicano. Ciertamente. Porque lo digital está acabando. Lo digital es una información más directa, más rápida, más detallada, y mejormente, o sea, visual, impactante. Mucho más actual, más del momento, ¿no? Entonces, ¿esto es lo que podemos ver en este libro? ¿Dónde usted dice que el periodismo digital está mejor que el habitual? Bueno, en el aspecto de impacto en la sociedad, y en la atracción de nuevos lectores, y en la facilidad que ofrece de actualizarte, sin esperar 24 horas, como ocurría antes, que tú tenías que esperar 24 horas para leer una noticia. Ciertamente, el periodismo digital es mucho más impactante. Pero el libro se enfoca en comparar si el contenido que ofrece el periodismo digital es realmente hipermedia. ¿Podemos mencionar cinco comparaciones? Bueno, en primer lugar, ambos tienen una misma fuente noticiosa. Se nutren de la misma fuente noticiosa. En segundo lugar, uno y otro siguen titulando la información de la misma manera. En tercer lugar, no hay diferencia en la estructuración de los contenidos que se ofrecen en los dos formatos. En cuarto lugar, la información, necesariamente en los digitales, es continua. Se construye en el mismo momento que se producen los hechos. O sea, que es actual. Es actual. Y en quinto lugar, tú me dices cinco puntos. No, yo sé que se puede seguir. Se puede seguir. En quinto lugar, el lector ahora no es un simple receptor de información, sino un generador de información. Y puede expandirla y compartirla. ¿Verdad que sí? Entonces, el periodismo digital te ofrece esa gran ventaja de que tú puedes, sin abandonar el texto en línea, consultar a través de los enlaces, los hipertextos, de la hipermedia. Puede consultar varias fuentes a la vez de un mismo tema, sin tener que abandonar el texto que está leyendo, el original. Yo creo que sin inventarse lo digital, el periodismo necesitaba una expansión mundial. Y a través del Internet lo podemos hacer. No hay que esperar, como ya dijo nuestro amigo, una noticia que pase hoy a las cinco o seis de la tarde. No lo tenemos que esperar. No, no, no. Al instante. Te la voy a traer bien. Ya usted se nutre del periodismo. Incluso los periódicos existentes ahora, podría mencionar, pero todo el mundo los conoce, tienen su página digital también. Todos los periódicos convencionales impresos en nuestro país tienen un portal, un portal web. Ahora, el gran reto que esto significa es que los periodistas nos convirtamos en cibernautas. O sea, que aprendamos a redactar para Internet porque es que estamos haciendo lo mismo. Un poquito más justificado. Esa es la clave de mi libro. Demostrar que aunque tenemos un periodismo digital agresivo, actual, moderno, participativo, de ambas direcciones, no unidireccional, el contenido sigue siendo el mismo. Es lo que lo repito, un poquito más sofisticado. Más sofisticado. Un poquito más finito, un poquito más delicado. Una peluñita, sí, porque usted hizo una invitación al periodista a aprender a navegar en el Internet. Claro que sí. No solamente a redactar el pirámide, sino también a navegar, a postear. Y a incorporar los elementos multimedia a la noticia porque no lo estamos haciendo. Añadir la foto, a la titulación, sí. Eso es algo muy importante porque usted ya es un periodista de años, pero que está en la vanguardia, está en lo que está ahora. Sí, exactamente. Y la expansión de la noticia es lo muy importante. ¿Qué se busca? ¿Cuál es la idea central de este libro? ¿Es dedicado para aquellos que avanzan a la noticia que sepan la importancia de un periódico digital? ¿O es para llamar la atención de aquellos periodistas que no están en lo digital? Bueno, queremos generar el debate. Generar el debate. Un poquito de cada quien. Sí. Generar el debate, pues yo entiendo que el periodista tiene que dar el salto. O sea, si va a seguir siendo periodista, tiene que convertirse en un experto en el manejo de las herramientas tecnológicas. Tienes que invertir porque hay un buen internet, una buena computadora y una buena cámara. Porque donde quiera pasa, oigan esto muchachos, donde quiera pasa un caso, ¡fla! la foto. Descarga con su cable USB. Prende su lácteo. Relata el texto. Postea y sube. Por eso que tenemos, por eso, por eso insistimos, por eso insistimos en que tenemos que dominar las herramientas, por lo que tú señalas. Si el periodismo impreso no tiene futuro, entonces se supone que los periodistas, tanto los que tenemos muchísimos años de ejercicio como los que están en las escuelas de periodismo, tienen necesariamente que aprender a manejar las herramientas tecnológicas. No, pero yo le voy a decir algo más bonito. Usted conoce a nuestro amigo Federico Vasilis. Claro que sí. Federico Vasilis andaba con una cámara que estaba desrengado de la columna. Si lo ve, dígale que dije yo que es un viejo. Todavía hay que quitarle el chaleco. Él va mucho. Él para con el chaleco, utilizaba una pila, una pelada, aquí una libreta. Un periodista totalmente, no, de verdad, bien. Tenía lapicero, tenía libreta, tenía luces, tenía una pila aquí, una pila allá. Ese es mi hermano. Pero Federico Vasilis se fue a lo moderno, dejó ese camaflón de cámara que utilizaba y ahora anda con un galo, un galo, sí. Graba la noticia, la manda por WhatsApp y salió de eso. Antes, en el periodismo análogo, él tenía que esperar a las 3 o 4 de la tarde para capturar, pasar de la cámara a la computadora y esperar después que editen eso. Claro. Y después, ya tú lo editas en el mismo teléfono, hasta un semáforo. Fue, fue, fue. Es cierto, el trabajo se ha simplificado. Entonces, lo que nosotros sugerimos es que se complete. ¿Tú entiendes? Porque escribir hoy significa pensar que tú estás escribiendo para un público universal, global. Que si yo me refiero, por ejemplo, al monumento de Santiago, se supone que el lector que está en España, en Francia, en Inglaterra, probablemente no tenga la más mínima idea de lo que estoy hablando. Porque el monumento hay en todos los países y Santiago hay varios. Se supone que el periodista tiene que contextualizar hoy. O sea, ¿a qué Santiago me refiero? ¿A qué monumento me refiero? ¿Dónde está Santiago? ¿De qué Santiago estoy hablando? Si es el de Santiago de Cuba. O si es el de Santiago de América. O si es el de Santiago de América. O es el Santiago español, Santiago de Compostela. O sea, hay que contextualizar y hay que aprender a internacionalizar la noticia local. Por eso es fundamental que aprendamos... Santiago, Fulanino y Fulanito, en la capital. Y el periodismo, aunque usted sea de Santiago, tiene que ser global. O sea, tiene que ser nacional. Tiene que ser global. Porque la noticia se comparte. El dominicano está en Estados Unidos, quiere leer lo que le pasa en su país. Exacto, sí. Entonces ya estamos hablando de una... Es internacional el periodismo. Es internacional. Inmediatamente. Y llega a través de lo digital. Ya por último, el que quiera nutrirse, periodista que esté viendo este programa de televisión, aspirante a comunicador, estudiante... ...de comunicación y quiera leer sobre la nueva era del periodismo. Hacemos periodismo digital. ¿Dónde puede adquirir este ejemplar, este libro? ¿Dónde puede dirigirse? Si está en plataformas digitales o cómo podemos adquirirlo. En una semana está disponible en Amazon. Ahí está, en plataforma digital Amazon. Y todavía tengo pendiente el acto de puesta en circulación en Santo Domingo. Estoy en conversación con una librería que tiene presencia nacional. De cerrarse los acuerdos será esa librería que distribuirá el libro, lo venderá. Pero aquí en Santiago, mientras tanto, el libro está disponible en las oficinas del Colegio Dominicano de Periodistas, en la Villa Olímpica. Ah, pero eso está perfecto, así como está perfecto, Martínez. Hermano, muchas gracias. Muy interesante, particularmente, les invito a que se unan a la nueva era del periodismo digital. Lo análogo murió. Actualízate. Moderno y ejemplar, hacemos periodismo digital. Perfecto, Martínez, muchas gracias. Esto es Buena Noche. Continuamos con más. Buena Noche.